Quiero hacer un resumen aquí rapidito sobre lo que es la transformación cuántica de las empresas. Es preguntarnos cómo se gestiona la energía del ser en la empresa. Es que ese tema energético es súper clave, ¿ok? ¿Cuáles son esos pensamientos y esas creencias emocionales en las empresas? ¿Yo me siento uno con los otros o me siento separado? ¿Creo para ver o tengo que ver para creer? ¿Mis deseos están alineados con los de la empresa? Entonces, es la unión y el entrelazamiento entre los colaboradores y los directores, que todo tiene que ver. Entonces, cuando hablo del campo energético, estamos hablando de la conciencia y la información que está interactuando entre unos y otros. Entonces, no estamos separados de nadie porque lo que yo sienta va a influir en el otro, ¿ok? Entonces, esto es, por lo que ya les dije, que es el holograma cuántico, que es el campo de energía donde estamos entrelazados unos con otros. Mis deseos, si están alineados con los de la empresa, ¿ok? Yo estoy actuando coherentemente, ¿sí? Porque primero yo tengo que mirar si mis deseos están siendo satisfechos. Y eso tiene que ver si yo soy coherente, si yo estoy trabajando con mi propósito de vida, ¿ok? Si yo realmente estoy vibrando con mi misión, si yo realmente estoy conociéndome y mejorando aquello que no me gusta, ¿listo? Entonces, cuando entendemos el mundo subatómico y vemos la importancia que hay de que el observador crea la materia, entonces ahí nosotros vamos a ser personas más ágiles y vamos a poder llevárnoslas mucho mejor con otros. Y vamos a dejar esos juicios porque es que los juicios son los que nos muestran las sombras ocultas en cada uno. Y estos juicios nos llevan a interferir y no a realizar lo que queremos. Entonces, el tema del alma es clave, ¿sí? Porque el alma es el lenguaje de las emociones, ¿ok? Y está el pensamiento. Entonces, cuando yo hablo del alma, es la manifestación de mi ser, ¿ok? Y ese ser tiene que ver con este sentir, con el corazón, ¿ok? ¿Qué estoy yo sintiendo? Si soy coherente entre lo que siento con lo que pienso. Entonces, la física cuántica nos habla del mundo subatómico, ¿ok? Que es este campo de posibilidades. Hay una energía, hay una onda de información que cuando yo observo, se convierte en una partícula de experiencia. ¿Ok? Y pensar que el átomo es una nube de electrones, donde el 99,999% es energía, es decir, ondas vibratorias. Y solo el 00,0001 es materia. O sea, la energía es modificable por el observador. La energía produce resultados. Un pensamiento se transforma en acción o materializa la idea. Por tal, las emociones y los pensamientos tienen que vibrar con una misma frecuencia. O si no, no voy a tener resultados. Y esto los directivos lo tienen que entender y tiene que ser parte del día a día. Y cuando uno habla de hábitos de vida saludables, uno está hablando de poder generar estos nuevos hábitos internos dentro de la empresa. Que tengan que ver con el sentirte, ir hacia adentro a nivel emocional y mirar cuáles son esas creencias emocionales que tengo que me están llevando a unirme con el grupo, con los objetivos de la empresa. O me están alejando de los objetivos de la empresa. Y tengo que ser muy sincera. Porque si yo no estoy de acuerdo, yo tengo que buscar mi propósito. Y mi propósito es el encuentro con mi alma. Y cuando uno encuentra esto, uno es coherente entre lo que siente y lo que piensa. Entonces, con el experimento de la doble ranura, nos enseñaron que el observador destruyó la función de onda con solo observarla. Como yo les comenté que hay un campo de energía, de ondas, de posibilidades. Cuando colocaron un dispositivo de medición, ¿ok? Porque ahí ese electrón colapsó y se convirtió en una partícula de experiencia. Es decir, en materia. ¿Ok? Y el campo cuántico organiza todo por medio de las fuerzas que interactúan en conexión. Pero si tú dudas, eso no se va a manifestar. Tú no puedes dudar de lo que tú realmente quieres. Entonces, imagínate en una empresa. Las personas dudan del jefe, dudan de los objetivos. Entonces, si dudan, no hay una conexión cuántica dentro de la empresa. Entonces, cuando no observas, hay ondas de posibilidades. Pero cuando observas, hay partículas de experiencia. ¿Ok? Y una partícula existe en una superposición cuántica. Es decir, puede estar en varios sitios a la vez. Pero cuando observas, colapsa en una partícula de experiencia. Y el entrelazamiento cuántico es un fenómeno que permite que dos partículas separadas entre sí sean capaces de interactuar y comunicarse unas con otras. Y así sí es un canal de transmisión entre las dos. Entonces, en la medida que tú te entrelazas con esa realidad cuántica, porque tú primero tienes que estar muy clara en ti misma para tú poder conectarte con lo que realmente quieres y así manifestar, entonces si reafirmas esa nueva yo, esa nueva historia todo el tiempo, vas a sentir que ya estás conectado con esa realidad que es cuántica, que tú la has creado, la has sentido y la vas a empezar a manifestar. Y todo eso dentro de las empresas es súper interesante porque empiezas a entender que la historia de cada uno tiene que ir conectada con la historia de la empresa. Y eso es un punto de partida súper interesante. Según Einstein, el pasado, el presente y el futuro no son absolutos. Cambian según el ojo del espectador. Entonces, el movimiento es importante en la teoría de la relatividad. Según en qué tiempo estés, será relativo y dependerá de la evolución de tu conciencia y experimentarás lo que deseas. Por eso es que las personas cuando están en el futuro, cuando están en el pasado, no están en el presente. Entonces, esto es un problema. Por eso el estado de la presencia es súper importante. Y aquí vienen unos experimentos que se han hecho, como el del japonés Masaru Emoto, que le aplicó estímulos mentales y fotografía al agua con un microscopio de campo oscuro. Y se dio cuenta que cuando imprimía palabras positivas, la estructura del agua se modificaba. Pero cuando imprimía palabras negativas, se dibujaban figuras horribles. Entonces, nuestro cuerpo está formado por el 90% de agua. Imagínense cómo nuestros pensamientos modifican nuestra fisiología. Y Greg Braden habla en la ciencia de los milagros que hay un campo de energía que conecta los sentimientos, oraciones y creencias dentro de nosotros y esto hace que cambie el mundo. Y el Instituto de HeartMath inspira a la gente a conectarse con la inteligencia y la orientación de nuestros corazones para alinear nuestra forma de pensar con nuestra forma de actuar y sentir, para eliminar el estrés y el conflicto. O sea, el campo, el corazón, es el campo magnético más grande del cuerpo y su campo electromagnético se extiende más allá del cuerpo físico. Y el mito de la caderna que nos explicó Platón, súper interesante porque hay dos mundos. Hay un mundo sensible, que es la experiencia que tú vives a través de los sentidos, que es múltiple, corruptible y cambiante. Y hay un mundo inteligente, que es el de las ideas, donde la experiencia parte del conocimiento y el sentido que le damos a nuestra vida. Y son únicas, eternas e inmortalas. Imagínate. O sea, lo que tú realmente sientes está coherente con lo que tú pienses, vas a realizar todo lo que tú quieras. Cuando la vida no es cuántica, es monótona, porque estás en piloto automático, estás reaccionando con tus cinco sentidos. Entonces estás con una narrativa lineal, predecible, cuando tienes que actuar con una narrativa que sea coherente entre tu sentir y pensar, que se vuelve impredecible y desconocida porque tú te tiras al vacío y ahí te conectas con todo lo que el universo tiene para ti. Y dice, el que valió, el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Miren qué maravilloso. Y aquí están todas las leyes de la manifestación, que son maravillosas porque la naturaleza funciona con la ley del mínimo esfuerzo. Y tenemos que entender esto para poder manifestar, crear. Son las leyes de la atracción. Y voy a terminar con esto. Todo esto nos lleva a pensar que las organizaciones deben trabajar el ser desde el punto de vista de energía cuántica. Poner la atención al campo cuántico donde están y la energía que cada miembro del equipo emana desde su conciencia y perspectiva, con el fin de tener control sobre lo que siente el cuerpo y el entorno. Ser más consciente de esto lo llevará a generar una sincronía entre lo que se siente y lo que se desea, a partir del individuo hasta los deseos del dueño de la empresa. Confiar en el universo nos permite que logremos lo que queremos. Y les doy unos tips finales. Ten un enfoque claro. Vive tu presente. Aprende hábitos de vida que te mantengan en el presente de forma positiva. Organiza tu vida. Ten pensamiento positivo. Cuida tus palabras. Ámate a ti mismo y lo que te rodea. Medita. Visualiza tu propósito. Obsérvate a ti mismo. Siente que ya vives lo que deseas. Actúa desde tu intuición. Cree para ver. Practica el perdón hacia ti mismo y los demás. Lleva a la práctica las leyes de la manifestación que activan el poder creativo en estado de presente y conciencia. Gracias por escucharme. Un abrazo. Vanessa Cárdenas, mentora cuántica, emocional y de alimentación consciente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.